Bueno pues como comentábamos ETA ya va rumbo a Cuba y Cuba y Florida pues ya están preparándose, ya están atentos a lo que está sucediendo y para el día de mañana sábado ya al mediodía la tormenta ETA tal vez como depresión tropical tal vez ya como una tormenta irá y afectará a esas regiones. Entonces ETA se fortalece y avanza lentamente hacia Cuba y hacia Florida, ha generado pues muchos fallecimientos, derrumbes, inundaciones, cortes de luz, etcétera, pero decirles que hacia lo que es Cuba en primer lugar ya se están preparando. También hacia Florida se ha hecho una alerta y bueno pues ahora mismo están pues a ver si que atentos y listos para lo que viene. El mismo Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos reconocía que también para las Bahamas, para los Cayos, para Florida serán las zonas más afectadas posiblemente. Las islas Caimán, bueno la isla de Cuba obviamente también tendrán problemas con esta tormenta. Si observamos cómo avanza para el día de mañana veremos que para el domingo ya el fenómeno estará afectando entre lo que es Cuba, lo que es Bahamas y Florida. Si vemos el avance para el mismo domingo ya irá avanzando hacia lo que es Florida, después pasa hacia el Golfo de México y ahí pareciera por ahí del martes que ya vuelve a formarse como huracán. Hace un giro como si se fuera a regresar pero para el mismo martes ya que toma fuerza empieza a avanzar, empieza a avanzar hacia el norte, hacia el noroeste ligeramente para que en un punto por ahí del jueves empiece a perder fuerza para que el viernes se debilite y entre directamente a Florida. La ciudad muy débil, sí posiblemente con algo de lluvias, con algo de tormentas como pueden ver, toda esta serie de lluvias y tormentas pero realmente pues entrará debilitado el fenómeno. O sea irá debilitándose el fenómeno en el Golfo de México, eso también porque las condiciones del Golfo ya no son las mismas de verano, ya son de otoño y va enfriándose y bueno pues ya no tiene tanta posibilidad de afectar. O sea que lo más fuerte que viene ahorita es para Bahamas, Cuba y Miami, el sur de Florida digamos, Cayos y el sur de Florida, toda esta región es la que podría estar más afectada por el fenómeno, ya más al norte pareciera que no.